Lo más reciente, Pedro Almodóvar aborda temas de memoria, fosas comunes, víctimas y desaparecidos del franquismo, y como no, también hay melodrama y sororidad. Madres Paralelas ya empieza a verse en algunos cines de la región y espera llegar a un público mayor gracias a que se estrenará a mediados de febrero en Netflix, acompañada de ocho títulos más, lo que quiere decir que febrero es un mes bien almodóvariano. Madres Paralelas apoya la interpretación intensa, dramática y compleja de las mujeres que la conforman, encabezadas por una siempre estupenda Penélope Cruz que da vida a Janice, una fotógrafa y madre soltera que experimenta un par de situaciones espeluznantes que la llevará a tomar decisiones que la pondrán aprietos morales y llenos de mucha emoción. ¿Listos para ver ese rostro tenso y al borde de las lágrimas? En Cinevista escribimos una reseña sobre la película y pueden encontrarla en cinevistablog.com